Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Amo al Señor porque escucha tu amor Y obligaste por mi fin a su oído hacia mí El día que lo encontré Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor El Señor es tu corazón y justo Nuestro Dios es tu corazón Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor